¿Qué le habremos hecho los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador? Porque entiendo el enojo en contra de ciertos sectores políticos que impidieron la llegada a la presidencia de Andrés Manuel en el 2006, Felipe Calderón. Pero, ¿qué le hicimos de más? Digo, ¿por qué hay un odio generalizado en contra del expresidente Felipe Calderón? Digo, es al que más lo sueña. Cada vez que sale a hablar el presidente y hay que echarle la culpa a alguien, hoy habló de lo que sucedió con Iberdrola, que por su culpa. Bueno, todo se reduce a que Felipe Calderón le robó las elecciones del 2006. ¿Pero qué le hicimos todos los demás? Porque miren que salir hoy a defender a Félix Salgado Macedonio, diciendo que él no puede opinar, puede opinar de todo el señor. De los expresidentes, de los intelectuales orgánicos, de la oposición, de los periodistas, de los medios. Habla de todo sin conocimiento de causa, de economía, de salud. Es un cuate tan ignorante que opina de todo. Pero cuando se ha que preguntarle al presidente acerca de un cuate que tiene nexos con el narcotráfico, que dejó a Acapulco hecho añicos, que ya le ha pegado al erario como no tienes una idea, que es un borracho, que no hemos visto, bueno, orinarse en la vía pública, agarrar a golpes a un policía, retar a un compañero político a los chingadasos y presuntamente haber violado a más de cuatro mujeres. Y aún así, el presidente dice que de eso no puede opinar, porque hay que dejar que el pueblo decida. No manes, Andrés Manuel. ¿Cómo es posible que el presidente avale la candidatura de un cuate con ese perfil? Porque él ya lo perdonó. Entonces, como le interesa a él, y detrás de esos intereses están los grandes capitales, entonces Félix Salgado Macedonio tiene el banderazo del presidente para ser el próximo gobernador del Estado de Guerrero. Va a ganar. Y espero que esto les quede claro a todos ustedes, que al presidente dice que le importa el pueblo, en verdad le vale madres. Hagamos historia.